Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer la configuración de nuestra bombilla inteligente de Xiaomi MiLED Smart Valve. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Antes de empezar, recuerda tener la bombilla donde tenga cobertura Wi-Fi, porque a veces en nuestra casa hay zonas que están muertas y no le llega la suficiente cobertura del Wi-Fi y puede darnos problemas a la hora de sincronizar con la aplicación. Primero enroscamos la bombilla en el portalámparas y la encendemos. ¿Crees que ya está lista para la configuración? ¿Sí? Pues no. Tenemos que apagarla y encenderla cinco veces. Cuenta conmigo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora que está cambiando de color está en modo configuración, aunque ahora se vuelva blanca. Ahora vamos a necesitar nuestro móvil o nuestra tableta. Para que puedas ver lo que voy a hacer, te lo pongo aquí al lado. Ahora vamos a Play Store y descargamos Xiaomi Home. Si ya lo tienes, solo tienes que abrirlo e iniciar sesión con tu usuario y contraseña. Nos pide que activemos la ubicación de nuestro móvil. Vamos a ajustes y la activamos. Yo siempre la tengo desactivada porque gasta un montón de batería. Ahora vamos al más que está arriba a la derecha. Y vemos que ha encontrado nuestro dispositivo inteligente MiLED Smart Valve. Ahora debemos seleccionar nuestra red Wi-Fi. La mía es Eternity 2G, pero tengo también la red Wi-Fi Eternity 5G. Si usamos la 5G, el dispositivo no va a funcionar correctamente y puede no terminar de configurarse. Así que vamos a utilizar la red Wi-Fi que en mi caso es Eternity 2G. Si te está gustando el vídeo déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace de la bombilla por si quieres comprarla. Nos pide que introduzcamos nuestra contraseña. Si ya la has introducido anteriormente, no te la va a solicitar de nuevo. La puedes encontrar en la parte trasera del router o en la parte inferior del router. Una vez introducida aceptamos y pulsamos abajo el botón azul que dice siguiente. Esperamos un poquito. Dice conectando dispositivo a la red. Vemos que se va llenando la barrita que está alrededor del círculo. Bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Que ya nos conocemos que siempre tenemos prisa. Ya lo tenemos listo. Ahora nos aparece una lista de habitaciones predeterminadas. Nosotros elegiremos la habitación donde queramos poner nuestra bombilla. Por ejemplo, ya lo voy a poner en el salón. Si no aparece el nombre de tu habitación en las habitaciones recomendadas, puedes pulsar el botón más y escribir el nombre. Por ejemplo, oficina, estudio, lo que tú quieras. Yo voy a elegir salón. Pulsamos siguiente. Aquí debemos elegir el nombre de nuestra bombilla. Por ejemplo, lámpara. Como la voy a poner en una lámpara, lo voy a llamar lámpara 1. Y así no nos hacemos un lío cuando vayamos a controlar cada una de las bombillas en caso de que pongamos más de una. Pulsamos en siguiente y ya está configurada. Ahora podemos compartir todos nuestros dispositivos Xiaomi con algún amigo o familiar o compartir solo este dispositivo que acabamos de configurar. Le damos a comencemos porque yo no voy a compartir con nadie, que soy un egoísta. El otro día hicimos el unboxing de esta bombilla inteligente. Si no lo has visto todavía, te dejo aquí arriba el enlace para que puedas verlo. Nos sale una notificación de información legal. Pulsamos en acepto y ya podremos manejar nuestra bombilla. Podemos apagarla, podemos encenderla, podemos bajar la intensidad hasta donde nosotros queramos. Este es el mínimo y podemos subir la intensidad y este es el máximo. Si deslizamos de izquierda a derecha podremos elegir el tono de luz que nosotros queramos. También tenemos abajo la opción de color y aquí podremos elegir el color que nosotros queramos para nuestra bombilla. Pulsamos en la pantalla y deslizamos hacia los laterales y vamos deslizando hasta que encontremos el color que nosotros más nos guste. Por ejemplo azul. Aquí también podemos configurar la intensidad del brillo. Podemos bajarlo, podemos subirlo. Tenemos la opción de fluir y en este caso la bombilla irá cambiando de color automáticamente. Tenemos la opción de favoritos. La opción recomendada de amanecer. La luz se hará gradualmente más brillante durante 15 minutos imitando un amanecer. Tenemos la opción puesta de sol. La luz se atenuará gradualmente en 10 minutos y se apagará imitando una puesta de sol. Tenemos la opción de centelleo de vela. Que es el efecto este que hace. Que de vez en cuando tiene más intensidad y vuelve a bajar la intensidad. Tenemos la opción de noche romántica. Y vemos que la luz se atenúa y va cambiando entre color rosa, fucsia, rosa más clarito. Tenemos la opción película. Y la luz se vuelve celeste. Aparentemente no hace más nada. Tenemos la opción también de hogar acogedor. Notificación flash. Cumpleaños. Y noche de cita. Volvemos atrás. Y arriba a la derecha tenemos la opción de tres puntitos. Pulsamos. Y tenemos varias opciones. Tenemos temporizador de sueño. La luz se apagará en el tiempo que nosotros le digamos. 15 minutos, 18, 20. Y daríamos arriba a la derecha que dice guardar. Programa. Podemos programar nuestra bombilla para que se encienda y se apague automáticamente en las horas que nosotros le digamos. Estado predeterminado. Si lo dejamos seleccionado como está, si se nos va la luz y vuelve por la noche, se nos encenderá la luz de la habitación. Desactivamos la iluminación predeterminada. Nombre del dispositivo que ya se lo pusimos. Podemos crear un grupo de lámparas. Gestionar las ubicaciones. Por si la hemos cambiado de habitación. Compartir dispositivo con otras cuentas o números de teléfono. Actualizar firmware. A veces cuando iniciamos la aplicación nos pide que la actualicemos. Cuando la estés actualizando, no la apagues porque puede quedar inservible. Espera a que termine la actualización y entonces cuando te diga que ya está completada y pulses en listo, la puedes apagar tranquilamente. Ajustes adicionales. Aquí nos dice información de la red. Ajustes de seguridad. Por si queremos ponerle una contraseña para encenderla o apagarla. Un comentario. Zona horaria del dispositivo. Que en mi caso es la zona de Londres. Porque es el GMT. Y añadir a pantalla de inicio. También tenemos la opción de añadir el icono de nuestra lámpara a la pantalla de inicio de nuestro móvil. Y así directamente desde el icono, sin tener que entrar a la aplicación, encenderemos o apagaremos nuestra lámpara. Y por último la información legal. La ayuda. Y eliminar el dispositivo si lo vas a poner en otra cuenta. O si se te ha estropeado, le das a eliminar dispositivo. Volvemos atrás. Si mantenemos pulsado sobre el icono de lámpara, nos aparece una serie de iconos debajo. Tenemos mover, renombrar, compartir, eliminar y crear grupo de luces. Ahora vamos a ver como ilumina una bombilla LED de 396 lúmenes. Y ahora vemos como ilumina la bombilla de Xiaomi Mi LED Smart Valve. A continuación, vamos a hacer la comparativa entre las dos bombillas. A la izquierda tenemos la bombilla LED de 396 lúmenes. Y a la derecha la bombilla de Xiaomi Mi LED Smart Valve. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.